Música Muy buenas chicas, muy buenas chicos, soy Dini Espirito y estamos en una nueva noticia Atentos todos La gran pregunta, que precio tendrán los juegos de Google Stadia Pues atentos, porque tendrán el mismo precio que en consolas Atentos, porque Stadia, la nueva plataforma de juegos en la nube de Google Estará disponible el próximo mes de noviembre El único modelo de suscripción disponible en el momento será Stadia Pro Pero incluso con ello, parece que el principal negocio de la plataforma Será la venta de juegos individuales Y según ha confirmado Phil Harrison, que es el presidente de Google Stadia Estos juegos, los juegos de Google Stadia, tendrán el mismo precio que en otras plataformas Que no ve por qué deberían de ser más baratos Pues quizás, Phil, porque no hay formato físico Hay menos gastos de distribución y no hay que pagar a las editoras En teoría, y estos son palabras de Phil Harrison La versión de Stadia de un juego va a tener la mejor calidad de innovación y sofisticación Sofisticación, perdón En lo que respecta al motor del juego No parece que aspectos como la latencia vayan a afectar al precio de los juegos en absoluto Aclarado esto, parece que Google no impondrá precios sobre aquellos que elijan los propios editores de los juegos El editor o el desarrollador tiene tanto control sobre los precios como nosotros Así que me resulta un poco difícil determinar los precios que vayan a tener los juegos en ese momento Pero lógicamente van a estar muy atentos a los precios que prevalecen en el mercado Y aquí yo hago un inciso Las editoras, que son las que distribuyen los juegos No tienen que hacer formato físico Por lo tanto, dejan de gastar un dinero y por lo tanto los juegos deberían de ser más baratos Si son solo digitalmente No sé si estáis conmigo, pero creo que se equivocarían muchísimo Sin poner el mismo precio que en formato físico La gente lo va a tener eso muy en cuenta Creo, opinad Esto es muy importante Dejad a tope vuestro like Suscríbete con campanita Y nos vemos en la siguiente Hasta la próxima Chao